¡Hola amigos! ¡Soy Tomomo! ¡Estamos de vuelta con Shizuka! Con sus clases de inglés que os gustaron mucho la semana pasada. Hoy venimos con palabras muy interesantes que seguro que os va a encantar. Ya sabéis que si queréis más clases, dadle a like y suscribiros al canal de Giler. ¡Vamos Shizuka! ¡Te estamos esperando! ¡Hola amigos! ¡Soy Shizuka! ¡Estamos de vuelta otro día más con las clases de inglés! Y de Itomomo me han comentado que me encantó las otras clases, así que esta semana os traigo nuevas palabras que os van a venir de fábula para vuestros mundos tallón, Dream and Soul, Zera u otros juegos online o no online que estén en inglés. Vamos a empezar mirando la pizarra de la izquierda y a ver que os parecen las clases y que os traigo estos días y las palabras que os voy a enseñar en mis clases de inglés. Recordad que podéis contribuir con un like y comentar que os parece el vídeo. Y Giler, bueno, me comentará que tal y que tengo que añadir a mis clases. ¡Empezamos! Tenemos Sword que significa espada. With Sword que significa espadón. Polear que significa arma de asta, que es lo que lleva por ejemplo los galladores en Aion. Dagger que significa daga. WoW que significa... No WoW de Warcraft no. WoW que significa arco. Staff que significa pastón. Book que significa libro. Op que significa orde. Might que significa mazo. Dual que significa duales. Shiel que significa escudo. Hyper Blade que es lo que usan los Ethertech. Vamos a llamarlo. Eeeeh... Tram espada. Aunque en realidad tiene un significado un poco más trambótico que no lo vamos a decir aquí. Podéis googlearlo y ya podéis ver que significa. Bueno, vamos a seguir. El del canon que es cañón de Ether. Hard que es arpa. Y pistol que es pistola. Bueno, hemos evitado las armas. Ahora vamos a ver la equipación. A ver que me parece. Vale. Que es muy fácil y muy sencillo. Empezamos por duelos. Tenemos plot que significa tela. Ladder que significa cuero. Chain significa cadenas. Plate significa digamos como placas. Sí, placas. Podemos decirle que la traducion es placas. Warring que significa pendientes. Neclay significa collar. Ring significa anillo. The love of the ring. Ya sabéis. La película tan famosa. De Frodo Borson y sus amiguitos. Aunque esto no es... Eso. Ok. Seguimos. Bell que significa cinturón. Gea que significa como tocado o accesorio para el cabello. Y cloa que es capa. Hola, pollero. Bueno, ha sido por hoy la clase de inglés con Shizuka. Espero que os haya gustado. Recordad. Podéis sugerirme. Qué palabras. O sobre qué puedo hablar. Recordad que en clases más avanzadas. Es decir, en clases. Digamos, futuras clases. Os voy a enseñar cómo mantener una conversación con nuestros amigos. Para que podáis responderle. O por lo menos entender un poquito lo que ellos dicen. Si escriben un inglés o algo, no. Claro. Bueno, soy Shizuka. Me despido. Recordad. Ya aquí favoritos. Y si os gusta, pues. Por favor, hácemelo llegar. Que Killer me lo dirá luego. Hasta la próxima, polleros. Adiós. Bueno, amiguitos. Ya hemos acabado la clase de hoy. Gracias, Shizuka. Por enseñarnos palabras tan chachis en tu clase de inglés. Ojalá yo aprenda tan bien como todas vosotras. Pero, en fin. Soy todo. Me despido. Hasta la próxima, polleros. ¡Polleros! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Suscríbete!